¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos hoy a este canal Andrés 360 YETE. El día de hoy estamos en la segunda parte de este proceso, de esta germinación de estas semillas americanas aquí en nuestro país. Así que la localidad, como lo dijo Isaac, estamos en Mulaló, tierra específicamente en Rompucho, en donde vamos a estar sembrando las semillas que se están germinando ya en la casa y justamente aquí donde yo estoy parado es donde vamos a sembrar. Así que ahora vamos a poder expectar este lindo proceso de la tractoración, suavizar el piso que lo hace el tractor, así que acompáñennos a ver cómo se hace este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer proceso que es de suavizar la tierra, tiene que pasar un segundo proceso, el cual es el rastrillado. Así que vamos a hacer el proceso de... ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces prácticamente lo que usted nos quiere decir es que esto es más o menos por negociación ¿Dónde se pueden contactar con usted? A mi móvil me pueden llamar, es al 098-301-9470 para servirles a todos ¿Qué épocas del año es las que usted está trabajando, don Tapia, en este tipo de arados? ¿O todo el año usted está en constante movimiento su maquinaria? Casi todo el año está en constante movimiento la maquinaria Muchísimas gracias y agradecerles de nuevo el tiempo y el espacio que nos pudo dar Ya, gracias, muy amable Laura, ¿cuánto lo está bebiendo? Primero ha sido de negociar, dice Bueno, y uno también, uno de los procesos muy importantes en cuanto al terreno, a la preparación Es el abono Y hoy estamos aquí también con un invitado en otra faceta más, ya lo vimos cantando Y en esta ocasión también le vemos en parte, ¿no? del campo Ángel Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas tardes Ángel Un gusto tenerle nuevamente aquí, que nos esté acompañando y que nos acompañe también en esta aventura de cultivar las semillas ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, un gustazo que hagan venido por acá a ver todo este proceso, cómo se realizan las siembras acá Principalmente, aquí en el campo, donde nosotros estamos, se siembra con abono orgánico Un abono que se recoge de los animales y se hace podrir, como se puede decir vulgarmente, durante casi todo un año Para el siguiente año utilizar para la siembra Esto, de aquí salen unos productos sanos, saludables para el consumo humano Aquí este es el proceso, aquí se ha amontonado todo el abono Y ustedes van a ver cómo se va poco a poco utilizando para poder nosotros seguir Y aquí vamos a llevarnos una parte del abono que estamos regando en el terreno de al lado Para poder realizar las siembras Qué chévere Arturo, ¿qué tiempo le tomó y qué tiempo duró o es el lapso de tiempo de usted poder reunir todo el abono que usted ya tiene aquí en este pequeño cuadradito en el terreno? Bueno, depende por la cantidad de animales que uno se posea En este caso no ha habido muchos animales Como ustedes pueden ver por acá, se ha fusionado entre el abono de conejo, del cuy, de gallina y del ganado vacuno Entonces aquí se amontona con un poco también de desperdicios de lo que se utiliza para cocinar Por ejemplo, desperdicios de cebolla, de zanahorias y un poco de cosas que nosotros utilizamos para la mezcla Aquí queda un abono bastante bueno para poder realizar la siembra Y aquí vamos a llevar un poco en la carretilla como se ha estado realizando Para que ustedes puedan ver Aquí va ¿Qué tiempo tiene usted Arturo este abono? Ahorita más o menos que se ha podido después de que comienza a sembrar Después de los... una vez que se siembra en los terrenos se comienza otra vez a acumular Año a año se va acumulando el abono para utilizar de esta manera ¿Pero tiempo que le tomó a usted tener todo este abono? Más o menos unos ocho meses Ocho meses de abono Entonces el abono está apto ya para la siembra Ya vamos a ir llevando el abono para botar donde se va a sembrar De esta manera se va alimentando al terreno Y con la ayuda de un rastrillo que se llama Vamos regando Y queda de esta forma Después de este proceso de regar el abono orgánico en el terreno ¿Va a pasar una tercera vez o una cuarta vez la maquinaria o hasta ahí queda el terreno? A veces depende, si es que amerita y si Y si no se hace Y ya de aquí va directamente al guachado Y ahí si ahora se siembra Y todo esto a veces si queda algo de abono afuera En el momento del aporcar O la de sierva como se conoce aquí en el campo Ahí va mezclando todo y el producto está listo Chévere, chévere Arturo, muchas gracias Chévere, 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 chévere Chévere, chévere 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 Gracias.